María Patiño y Terelu Campos acertarán la palabra vaca. Jugamos a 25 palabras. ¿Preparada? Sí, soy preparada. Vamos a por ello. Fenomenal. Prado. Montaña. Ganadería. Toro. Establo. Pastor. Gran. Cerdo. ¿Lo conseguirán? Esta pista todavía es peor. La diversión en estado puro. ¿Y tú? ¿Te atreves a jugar a 25 palabras? Lechera. Vaca. ¡Correcto! Bravo. 25 palabras. De lunes a viernes en Telecinco.